Buenas, soy Ben Saita, subiré esto cuando me sacara el culo Muchas gracias a la persona que ha donado por esta comisión de juego Otis, cuarto ya, el cabrón Supongo que haremos la ruta buena Aunque me ha dicho que juegue ahora Al menos la primera vez, la primera run Solo con dos cosas No me ha permitido, claro, obviamente creo que no me permite Tan bestia como iba la anterior vez, ¿no? Como que iba un poco, eh, Dios, ¿no? Sinceramente no me acuerdo los trucos Que usé, usé tanta Uy, usé tanta mierda que no me acuerdo Que coño usé ya Pero me ha dicho Me ha dado para la primera run, no sé cuánto va a durar Eh Pero me ha dado que nada más puedo hacer eso Quizá cuando muere quiera otra cosa, no lo sé Pero ha pagado él, así que tengo que seguir sus órdenes Dos horas Y acabo las putas con esas de las putas Así que, nada Después de 2A seré libre No tenéis ni puta idea las ganas que tengo Me da igual que alguien me diga que soy luego Me voy a comer la polla Y si carasos Me voy a comer la polla de canto a canto Vale, ponemos dos horas de temporizador Ahora Vale, vale Ok Eh, GIF Clon y GIF Gunther Nada más puedo usar esos dos Vale Así que Así que Qué coño es esto Ni puede ver Mi vida me ha dejado su agua con algo Eh GIF Gunther Gunther No funciona Segundo Respuesta mayúsculas Eh GIF Gunther GIF Gunther Ay tu puta madre Es lo que pone Control D Control V Comano Group GIF Don't Seeds Vale Es que estoy haciendo mal No era GIF Es inglés No me tocan las pelotas Vale Como puede Vale Si no es GIF ¿Qué es? ¿GIF? Hostia, vaya mierda Lo más que no tengo ahora mismo Eh Vale, para después Eh ¿GIF? ¿Give? ¿No es Give? Vale, pongo help Eh Era Give, ¿no? Si Give Rocket Vale Give 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 Puta madre En un segundo ¿Qué coño está pasando ahora? A ver Give Clon Cambiemos Give Clon Comando Grupo Give Don't exist Me encanta Porque acabo de hacer Give Y me ha dicho que no funciona Give Clon Ahora sí Coño Tu puta madre Me ha dado un clon Mi yo verdadero No sé qué es eso Y Give Gunter Vale Gunter Eh Clash gun Vale Pistola arcoíris infinita Ay, que mola Uy, tengo una cara Como ahí Vale Vida 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 extra Ah, vale Me ha dejado morir una vez Y esta pistola Que es infinita Vale, rapidita Tiene uno Ah, vale Vale ¿Quién me va a hacer las armas? Ahora me hace el oro semi-automático, munición infinita no revela múdulos ocultos, se hace más potente con cada sala despejada. ¿Cómo crece más fuerte? Ganter, no te vuelvas a reggaetonero, por favor. ¿Por qué me habla? Me apunta mejor tu madre, ¿vale? Sí, va a ser un día largo. Tampoco uso autocontenino porque no me ha dicho que uso trucos. Sin trucos. La anterior no especifico, por lo cual uso trucos por eso. Ahora me ha especificado que no puedo usar trucos, por lo cual no puedo usar trucos. Pero ¿el daño es permanente o es esta sala? No puedo usar trucos por eso. No te mola. No puedo usar trucos por eso. No puedo usar trucos por eso. No puedo usar trucos por eso. Bueno, pues que le den por culo. Tal cual. Ah, espérate. No podía bajar. Mierda. Bueno, tengo cosas. Se lo haré después de esta rota. Claro, no hice atajos, creo. Espérate que baneo a alguien. ¿Tengo chapas suscriptores? No. Temple-3 Ah, la barra y rebota. Vale. 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 ¿Bien? Vale. Pa, kare Das. Vale. Muy bien, dos llaves, pero encima igual, o sea, así que... ¿Quién coño eres tú? ¿Un troll? No, no, no es una cartera. Compa algo, vete. Visión doble. Cartucho. Mía, las... Ah, venga, ya lo he esquivado bien. Ya veréis. Tengo palter ahí. Ah, tengo muy sin pinta, así que voy a meter eso. Vale. Tardo, abejas. Sí, no tengo nada que hacer. Vale. No hay nada más. Ah, los hermanos, vale. Sí. Hostia, la zona es que me ha gustado mucho, hostia. Vale. Mierda, mis balas no se ven. O sea, me arrepiento el repote de mis balas con otras. O sea, me muero de tiñeca, güey. ¡Ey! Casi. Ah, es percibida más. No. Ah, venga, ya. Ah, cara mía. Casi. Ah. Ah. Es percibida más. ¡Ey! Esa bala tan mágica. ¿Cómo se ha esquivado para allá? Hablando de balas. Ahí. Ahí. ¿La bala es más gorda? Oh, van teledirigidas. Van putamente teledirigidas. ¿En serio ahora? Sí. Van teledirigidas. Ok. Joder. Qué mala tener el mejor camión. Oh, tu hijo de puta. ¿Cómo te puto odio? En serio. Dicho de mierda. Ahí va. ¿Cómo tú estás? Cago en la... ¿Qué hacía esto? No. No sé. A ver. Mierda. Really, no he podido... Wow, au, 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 orgullo. Chave, perfecto. Oh, mierda, esto de que era. Esto me ha dado. Chave, perfecto. En serio, ¿alí me puedo decir qué coño es esto? Ya estoy cabreado. Este altar de los cojones a veces me gustaría saberlo. Papá, eso es bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 Raúl, no hablo de hablar conmigo. ¿Pero de qué me sirve ya hacer un flab de pito? Ya tengo el piso completado. Ya parece que la arma está al máximo. La dirigiría, ya está, no mejora más. Como no parece. Venga, ya... 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 Ahora vuelo... Aquí empecé a volar... A cableUSO es un problema de se sala para la de la sensación, empezan o que la deuda, la explosión, has destroyed. Me dio lento. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso ha sido injusto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bala a Morghulis. ¡Hijo de puto! Levanta. Los objetos se recargan un poco tarde, cabrón. Los objetos se recargan. Los objetos se recargan. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el gol! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué coño es?! ¡¿Qué cojones?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo también de la bala, ¿no? Con puente de la bala ¿Qué pasa? 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 Ahí está. Ahí está. ¿En serio el mago ahora? ¿Estoy en el piso 1? Estoy en el piso 1. ¿Es en serio? Pero con todo lo que he conseguido. ¿Estoy en el piso 1? 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 Vican. Vican. Mola. Estos que dan gusto a vosotros, hijos de puta. ¿Dónde está la sala del mago? ¿Aquí? Agua no hay por aquí. Tampoco hay por aquí. Pues le dan un poco por culo, ¿no? Sí, le dan por culo. No hay por aquí. ¡El pollo! No hay por aquí. 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 ¡Uy, casi! Perfecto. Para la solda. Ahora tú. ¡Vada! ¿De qué me sirven todo lo que dice el pavo esto? ¡Vada! ¡Te compré esto, cabrón! ¡Pendejo lo que vende otra vez! ¿Tabaco? ¿Tabaco? ¿Really? ¿Más sale pa' qué te quieres sumar, boro? ¡Oh, no! ¡Eso se dijo! ¡Aaaaaaah! ¡Ee, ee, ee, ee! ¡Haz todo esto! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¿He subido el vídeo, verdad? ¡Un segundo! ¿He subido el puto vídeo, verdad? Sí, sí, vale, perdón, perdón, no. Tengo que ir a una hora haciendo el pendejo y... Pues va mejor. No sé qué haces a objetos, es que tampoco lo va a hacer. ¿Para qué hago eso? Es que sí, ¿para qué? Si no aumenta el poder de mi arma. No aumenta el poder de mi arma. No aumenta. No tengo dos. No aumenta el boss. No. 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 he activado el este es muy fácil estoy volcando porque estoy movilizando, pero en serio, este es muy fácil este es demasiado fácil ay, que vuelta ya que me tiene la cabeza ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a agatar dos veces ahí bajado. Voy a agarrar. 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 mmmm a o del el los 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 viajans sí e hoy Ah, vale, este lo he matado, eh, bueno, me acuerdo, le estoy con la mierda, el, el, el otro cuero te va a ver. Y me costó matarlo, me acuerdo, tenía vida. Uh, ¿pero qué me estás contando? Mira, come mi enorme, jugoso, vibroso, penoso, pone. Uh, uy, vale, fácil, vale, fácil, mierda. Voy a dejar ser invulnerable, capullo, ahí está. Ah, mira, me cambiazo, esto me puede coger en tu puta vida. Vale, último beso. Voy a poner con el dragón, no. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Maravilla. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, luego el final. No. Voy a hacer la bala. No sé para qué sirto, así que mejor no lo hago. Lo que perder un corazón no es que me haga mucha ilusión. No sé para qué sirto. 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 Y así será también. No sé para qué sirto. Mola Un poco tarde para esto, pero mola Perdón, 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 vale, tú eres la llave Una cosa más, es una abrazete de rubrics A ver, puedes traerlo, sin comida prisa, ha vuelto Fuerza antiguo, vale Fuerza antiguo, claro para el cana, gracias Plo, polit ve the world, vale Fuerza antiguo, vale, un de más antegedades ¿Qué edito más? Ha vuelto ¿Qué me falta? ¿Eso lo pillé? ¿El casquillo si ya no lo pillé? Pues vale Pues nada ¿Es contra el dragón? Ah, mierda Pues no sé si puedo contra el dragón Si fuese inmortal, sí, pero... No sé si puede contra el dragón Ok. ¿Esto es un lanzacorches? ¡Esto puta nada! ¡Uy! ¡Vaya más! ¡Estáis de mierda! ¡Deja de hacer ataques diferentes todo el rato! ¡Pendejo! ¡Va a rebotar! Vale. Ahora no puede hacerle daño, creo. ¿Verdad? No, ahora es activar la lluvia de balas, literalmente. ¡Dale, dale! ¡Nooo! ¡Pendejo! Vale, vale, ya más de nuevo. Eh, lo he esquivado, perro. De gas. ¡Vamos! 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 Toma. ¿Cómo que se falló? Bala alfa Bala omega No falles Ahora si voy a Dispararme tendré un final diferente ¿No? Supongo ¿Puedo? Jajajajaja Me afectuó la base ¿Por qué? No, pendejo Ya está, no me disparo, ya está ¿Verdad? Y no hay final De final Vale Antes me quedo en el limbo Vale, he pasado Tengo que Siete años atrás Vale Y ahora ¿Por qué? La historia La historia del marinero Maricote Maricote Oh ¿Por qué he peleado Contra la plaga Del puto Star Trek Star Trek ¿Cómo se diga? El de Blizzard Entra 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 Ahí Estima con tres cuadras Sabes que me voy a perder ¿Verdad? Aunque tenga que hacer trampas Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje no como era como era activa alquerito no te jode ¿no era armor? ¿amor? ¿clone no va a funcionar? ¿cómo era armor, tío? ¿armor? ¿está mal escrito? no, armor no, pindijo armadura inglesa ¿armor? ¡Armor! Ohana significa familia ¡Ya está, joder! ¡Mátame ahora, hijo de...! ¿no? ¡Mátame ahora! No, 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 no No jité. No. Anda que te juegues, me da igual. ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Jodete! ¡Estoy abriendo equidito, capullo! ¡Sabe! Fue muerto ¿Algo más? ¡Lalala! ¡No vale nada! ¡No, perra! ¡Han matado a la parada de la mala manera de jugar! ¡Voy a puto merder el puesto que he tenido que hacer, mis cojones! ¡Aca abajo el precio! Vale, entonces tendría que hacer otro pasado, aunque no me haga tiempo ni de guasa. Bueno, con trucos. Ahora toca la del perrete. Ya he hecho la ruta, así que... Gif... Yari... Launcher... Launcher... Eh... Gif... Eh... Mmm... ¿Cómo era armor, tío? ¿Cómo era armor, tío? Eso es amor, Xelos. Joder, te cuesta escribir una palabra, eh? Deja en paz. corto de 3 Erot lo juego. Perdon! PERDON! Me he caído el juego ¿Cuánto estoy jugando? 40 minutos valen Bueno, después de que no me he pasado, me he caído el presente, no pasa nada ¡Oh, qué guapo! ¡Ay, pero cómo coño! Espérate, ya lo sé Va a ser el ascensor de ahí, ¿no? Un segundo, un segundo Voy a la brecha Supongo que ahora sí Ahora sí Es aquí, ¿no? Aquí estás tú Por lo cual, puedo ir a cualquier piso, ¿no? Armabotas No hay más ¿Esta es la rata? No, 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 no El Lich Eye era... Mierda A secas, Lich Eye, ¿no? No ¿Y si es Bull de secas? No Bueno Bueno A ver Primero es Gif Yari Launcher Sí Gif Mierda Gif Armor 100 Oh ¿Me da el Lich? Gif Lich Lich I No, así no Gif Lich I Bullets Sí Cuarta seré inmortal porque me coméis el nado que hay que matar al pasado ahora no tengo balas que pena como te pongas en medio ¿qué más? ¿queréis moriros todos ya, coño? ¿qué? ¿pa' mí? vale, gracias eh, sí, ¿por qué no? bueno, no me acuerdo que me tienen re muchas ¿qué? 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 ¡No, no, 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 no! ¡Qué milla del ancho! ¿Otra? ¿Otra? ¡Muy bien! ¿Puedes salir los pobres allá por favor? ¿Quiero matar al pasado? ¿No hay una infinite bole o algo así? Un segundo. 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 Osea, yo tenía algo para tener munición infinita, digo algo de lo que era. Uno de los que tuve ayer era munición infinita, digo algo de lo que es. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. No jodas. En serio, si te quitas eso ya se pierde, es cierto. Ok, tengo arma favorita. De lejos. Ok. ¿Cuánto daño al boss? Ah, también te haga las balas. Es puta insta kill. Es puta insta kill esta mierda. Vale. A mí a muro. Es puta insta kill esta mierda. Va, contrapos que no es tan bestia, menos mal. ¡Traga las balas! Daño no hace, pero traga las balas, hostia que bueno. Soy más amunión. La hierba de las putas. Joder, que bueno. Traga las putas balas. Ay dios, pobre dragoncito. Me va a pasar mal. ¿Tengo que pillar la bala o ya tengo la bala? Tengo que pillarla. Vale, si me golpean me interrumpen. Es lo único malo hasta ahora. Vale, no tengo que pillarla. Yo no tengo que pillar la bala. Estoy en el quince a 4 a 5. Y lo mismo tengo que apoyar a disparar en un sitio donde pueda recoger el mayor tiempo posible. Pum, ahí Está de cuarto ¡Eh, frío, que chupen las balas! ¡Me encanta! No es que mates, que chupen las balas ¡Qué guapo es esa mierda! Que pueda chuparla fácil, lo mejor de esta arma Que no pueden golpearme, ¿verdad? ¡Qué guapo, tío! No podía tirar el mastón Rápido Es que molesta No puedo, vale 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 Que le fue al Yari Launcher, tío Que le fue al Yari Launcher, la puta madre Está al máximo Puta joya Ah, mira, tú, hola, qué tal No sé qué hacía esto Ah, tú comprabas para hacer mierda, ¿no? No, 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 no. Coño, ahora me agarró la bala. ¡Ay, si te han hecho la bala que has vuelto! ¡Qué guapo es esta puta arma! ¡Me encanta! ¡DRAGÓN! ¡Te vas a cagar! Mira, me voy a ponerme solo en la esquina para poder dar más daño, ¿vale? ¡Y dos agujeros negros! ¡Y otro más! Hostia, ¿puedo hacer un perfecto en el dragón? ¡Y dos agujeros negros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Draciendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pobrecito, me da esta pelilla el pobre. Esta es la mejor puta arma del juego, lo mejor. Me acabo de hacer un fernet, un fernet en el dragón. Esto no es el ilegal. Pobrecito. Te me relajas las tetas, negra. Esto con el marido no pasa, eh. No sé, el dragón tampoco es tan jodido. Me ha jodido más el que ha matado. El que ha matado es ese boss más jodido. El puto desbobio oscuro. Me ha matado. Confirre. Uy, si. Ah, ¿no hace falta? Eh, Black Black Hol Gun Hola Uy Ay, pero no soy el mismo perrete Nooo Voy a dar perry, hijo de puta Demonios Esto es una referencia ¿A Bloodbur? Oh, qué bueno Dios mío, ¿qué ha llegado? Thor Wolfing, vale, es un hombre lobo La puta referencia, ¿en serio? ¿En serio? Ah, joder, no, no, no No he experimentado, jamás Estoy teóricamente absurdo Bien, 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 muy bien No, no, nada Bien, bien Por eso Bien, pues No importa Venga Me da igual lo que da, tengo un puto buco de negro. Ay, no, daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, mira, me dan cosas para empezar el juego. Vale. Por fin. Vale. y de esto me avisa el tío ¿por qué no tengo esto? OPI ¿esto? boom, 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 boom buzo, ¿eh? y esto sí es algo se puede puede todos los procesados se sacan a todos los personajes y más finales vale, vale seguiremos jugando así que, harta otra mmm, adiós